Amigos, que nos sintonizan a través de las redes sociales de Mario Luis Ramos Rocha, etc., pues hoy estamos aquí en el Parque de Cultura Yumana. Este es en Miradores. Alcalde, Leo Montañez. Aquí estamos en Miradores 2, aquí en Cultura Yumana. En Cultura Yumana. Y así se llama este Parque de Cultura Yumana. Un parque nuevo, un tanque nuevo, parque nuevo, velaria nueva, cancha de fútbol con pasto sintético nuevo, cancha multiusos nueva. Es lo que estoy viendo. Esto es un espacio muy digno para integración familiar, sobre todo. Eso es, eso es. Es un tema de integración familiar, de convivencia familiar. Estar aquí a las 7, 8 de la noche, olvídate. Es una delicia para el espíritu, lleno de niños, lleno de mamás, de papás, al pendiente de los niños. Tienen su piñatero aquí, mira, tienen su palapa, tienen su asador por si quieren hacer aquí sus fiestecitas de cumplir en los niños para romper su piñata. Entonces, pues fue algo con lo que soñé hace tiempo. Soñé hace tiempo, porque como este, adiós, como este hemos hecho otros parques, como aquí atrás en, bueno, era un parquecito que ya estaba iniciado, pero ya le hicimos su lengua, le hicimos también su cancha de pasto sintético, le pusimos jueguitos aquí en Laureles 3, que está pegado aquí a donde, a donde estamos, hicimos otro parque en Australis, otro parque en el sector Encinos, aquí cerca de Villas de Nuestra Señora. Estamos haciendo otro en Villas, enfrente de Notre Dame, otro parquecito. Entonces, pues le hemos estado metiendo mucho al tema, al tema de los parques y de las, y de las canchas. Y aparte, ¿tienen agua? Aparte, pues aquí está el tanque, así que todavía no está trabajando al 100%, vienen ya nuevos pozos que se van a conectar, pero no tienen aquí problema, no tienen aquí problema, problema de agua, de aquí se conecta al Rodolfo Landeros, y luego del Rodolfo Landeros, luego nos vamos a poder conectar hasta lo que viene siendo Municipio Libre, Santanita, y de ahí nos vamos a conectar al Cóbano, el Cóbano está en reparación, ese tanque es un tanque de 10 millones de litros, el más grande de la ciudad, 10 millones de litros, abajo del Parque México, segundo anillo y Cóbano, ahí está. Y luego de ahí ya bajamos por todo, Cóbano, Ébano, primer anillo, y puedes llegar hasta la Altavista y hasta la Miravalle. O sea, imagínate cómo luego con agua, que viene acá atrás, se llama La Errada, que está aquí entre, donde termina ya la Mancha Urbana y el Conejal, se llama La Errada, y ya tenemos ahí un pozo conectado a este tanque, y aparte está atrás Villacanto, que también está conectado aquí. Entonces, cómo en un determinante puedes trasvasar agua desde La Errada hasta la Altavista, la Miravalle, hasta Circunvalación Oriente, todas esas zonas. Era la tecnología de los acueductos, de la antigua Roma, gravedad. De la antigua Roma, gravedad de los toltecas, también por terrazas, ya ves cómo hacían en los cerros, cómo iban colocando diferentes terrazas para ir deteniendo el agua como si fueran gaviones, y de esa manera que todo el agua no corriera, sino irla conteniendo, disminuyendo la velocidad, y sobre todo que fuera regando y que fuera humedeciendo el subsuelo. Y ahora aplicable en aguas calientes. Ahora aplicable en aguas calientes, con estos tanques hicimos este. Ayer estuve en un informe en Fundadores, y justamente también en un tanque como este. El día de hoy estaré aquí a las seis y media, también dando a conocer el informe de actividades. Y estuve en Ojo Caliente 1, y estaremos en Cactus y en Villasur, y en muchas partes de Aguas Calientes. Te preguntaba hace dos días, ¿por qué ir a las colonias? Pero veo que te retroalimenta ese contacto. Parecería que todavía andas en campaña, la gente, luego te arropa. Fíjate que yo creo que es la mejor manera de hacer la administración pública municipal. Finalmente el municipio es el primer contacto con la gente, y yo creo que nunca debes de perder ese contacto. Porque finalmente también es la oportunidad de que la gente también te reclame. Que te reclame el contenedor, que te reclame la alcantarilla que está brotando, que te reclame el parque abandonado, que te reclame la velaria que necesitan. Y yo creo que quienes nos dedicamos al tema de la administración pública, pues no debemos de perder ese contacto social. Creo que esa es la parte más importante, la parte también más noble de la política, el no perder el contacto ciudadano. Es el tercer informe, pero sin embargo el informe de final de tu primera administración, porque ya fuiste reelegido. Lo más destacable, lo más destacable sin duda, es el tema del agua potable. ¿Le regresaste el control del agua a los ciudadanos de Aguascalientes? Le regresamos el agua al municipio, a la sociedad, le regresamos el agua a la gente. Sabemos que falta mucho por hacer, pero era el primer paso que teníamos que dar. Primero, recuperar el servicio, porque no fue fácil. Porque finalmente terminó en litigios, donde ya tuvimos que preparar una buena defensa jurídica, una buena defensa legal, para poder recuperar lo que ya por ley ya nos correspondía. Y no fue una tarea fácil pasar de un día a otro al manejo de 350 mil cuentas, después de que la tenía una empresa. Y bueno, eso... Y que no nos quedaba el padrón, además. Y que aparte había información que no se nos quería entregar. Pero bueno, finalmente nosotros nos arreglamos como pudimos. El tema es que hoy el servicio está operando, irá mejorando. Por eso estas inversiones, como este tanque que está aquí atrás de nosotros. Y otros más que hicimos, como en Ojo Caliente 3, como en Mujeres Ilustres, en el Real del Sol que rehabilitamos. Y otros más que vendrán seguramente. Porque esto llegó para quedarse. Y lo necesitamos. No solamente para almacenar, sino para que haya una mejor distribución. Para que quienes tienen tandeo tengan más continuidad. O sea, tienen muchas bondades estos tanques. Están en la parte más alta de la ciudad. Son como tinacos para nuestra ciudad. Fíjate, de aquí cómo puedes dominar toda esta zona. Sí, sí, sí. Dominas para dominar. Se va a ver muy padre en la noche por aquí. Domina Rolfo. No, no, está padrísimo. Yo los invito a que vengan un día aquí en la noche. Ocho de la noche, nueve de la noche, cultura y humana. Para que vean qué preciosa se ve la ciudad. La vista del cerro. Mira nada más, tenemos aquí el cerro del Gran Durmiente, del Bello Durmiente. Ahí está. Y bueno, pues definitivamente ese ha sido el mayor reto. Ese ha sido el mayor reto. Ahora, tocas un tema muy especial. No cualquier alcalde en este México convulsionado puede decirles, vengan al parque a las ocho o nueve de la noche. Che, no cualquier alcalde puede decirles con esa seguridad, hacerles esa invitación. Sí, hacerles esa invitación. Y tocas otro gran tema, Mario, el tema de la seguridad. Claro. Desde luego que es un tema de todos los días. Y es un tema que no se puede descuidar. A mí me han dicho, oye Leo, ¿qué le pedirías tú a la próxima presidenta de la República? Pues que regrese el Fortasec. Que regrese ese recurso que se les daba a los municipios para equipamiento, para fortalecer sus capacidades en el área de seguridad pública. Y que tanta falta nos hace para tener policías más equipadas, más preparadas. Sin embargo, con los recursos con los que contamos, pues hoy dejamos 130 policías más para Aguascalientes. Está por graduarse una nueva generación de policías. Ahorita son cadetes más de 90 que en un par de meses se estarán graduando. Dejamos ya nuestra calificación de técnico superior universitario en policía preventiva. Somos la primera academia municipal o el primer instituto municipal en educación superior que cuenta con este reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública. El tener ya tu propia certificación como técnico superior universitario en policía preventiva. Somos el primero a nivel nacional. Lo tienen los estados, pero ningún municipio. Esta semana se graduaron los primeros 66 hombres y mujeres personal operativo, policías, hombres y mujeres, como técnicos superiores universitarios en policía preventiva, incluyendo tres de la Chona. ¿Por qué? Porque tenemos también, como Instituto Superior de Educación Pública, tenemos esa certificación, ese FIAT, ese aval, esa confianza de la federación, de que podemos certificar policías de cualquier parte del país y el documento que aquí se les dé tiene reconocimiento desde Yucatán hasta Baja California. ¿Los de la Chona para que vayan a prestar su servicio allá? ¿Para que trabajen allá? Sí, pero vinieron aquí a ser su técnico superior universitario en policía preventiva, porque aquí les quedaba más cerca que a lo mejor ir hasta su capital. Y pueden venir de Tocaltiche y de Villa Hidalgo y de Loreto y de Ojuelos y de cualquier parte del país. Y aquí pueden ser capacitados. Yo creo que ese es otro gran logro en el tema de seguridad de esta administración. Estamos equipando con más patrullas, con más motocicletas, sin embargo nos faltan. Pero ese es otro logro. El equipamiento que hicimos con camiones de ataques para incendios, que llamamos motobombas de ataque rápido, nuevas ambulancias. En servicios públicos y en obras públicas, camiones de volteo, cargadores frontales, o que son las palas estas para cargar los materiales, camiones recolectores, barredoras nuevas, minicargadores para limpiar aquí como este lugar donde estamos. O baldíos que nos dicen, oiga, está muy sucio. Ahorita estamos trabajando en muchos baldíos o lotes baldíos abandonados que les estamos dando limpieza porque son reclamos sociales que ya llevan mucho tiempo sin ser escuchados. Entonces estamos también trabajando en eso. Una decisión muy importante a mi punto de vista, lo que tomaste, fue el entrarle a la salud mental. No sé cuántas personas hoy hayan conservado la vida, vamos, y eso no es decir cualquier cosa, que hayan conservado la vida, que hoy sigan en este mundo gracias a que se tomó esta decisión. Sí, y justamente ese es el Aguascalientes solidario, porque luego puedo decir, eso a mí no me toca. Yo creo que tú como presidente municipal vives las realidades de cada municipio, y todos los municipios son diferentes. Vivimos en muchos Méxicos. Hay muchos Méxicos en el país, con muchas realidades distintas, y por eso es que el 115 constitucional sí nos da un piso, decir, estas son tus obligaciones primarias. La recolección, panteones, parques, jardines, la prevención de la seguridad pública, rastro, el agua residual, el agua potable. Pero bueno, hay otros temas que también debes de atender, como es este tema que has comentado, que es la salud emocional, que es la salud mental. Y desde luego decidimos también entrarle, pero fuerte, en serio. Y hoy se han atendido más de 38 mil personas, se atienden a los niños, a las niñas, en horarios matutinos, en horarios despertinos. Es decir, nos la tomamos muy en serio. Y esto donde estamos aquí, este parque donde estamos aquí, en Miradores, y como está en Laureles, y como está en el que estamos haciendo en Palomino, y como está en El Encinos, y como está en Australis, y en Villasur, y en El Ojo Caliente 1, y en Positos, y en San Antonio de Peñuelas, y en Cactus, donde estamos haciendo parques, esto también es algo emocional. Porque mira, he venido aquí en la noche, y veo a los niños jugando, y les digo a las señoras, oigan, ¿y antes qué hacían los niños? Y me dicen, pues en el teléfono, en el cuarto, encerrados en la recámara. Un niño, si tú le das un parque, él prefiere dejar el dispositivo, y prefiere venirse a jugar. O sea, prefieren estar en la cancha. Eso es, yo creo que la parte más bonita, y pues todo esto también va encaminado al paso que sigue, que es la salud mental, que es la salud emocional, que es el desarrollo deportivo. Esa es la parte que estaremos trabajando. ¿Cuántas personas, cuántas personas se han atendido en este tema de salud mental? 38 mil personas en general. De estas 38 mil personas, 8 mil mujeres, que han sido escuchadas, que han sido, pues ahora sí que, valoradas, sobre todo, porque luego traemos muchas cargas, y qué difícil es cuando no encontramos quien nos dé un auxilio. Pero de los 11 mil niños, también en los 400 de infancia feliz, que esto es algo bien importante. Y si nos fijamos, están en lugares como viene siendo la Altavista, la Insurgentes, en Pintores, en Mujeres Ilustres. Entonces, con muchos testimonios. Yo te estoy hablando mejor de cifras, Mario Luis, de cifras, a lo mejor, de cifras, pero aquí lo más importante, aparte de las cifras, pues yo creo que son las historias, pero con muchas historias bonitas, de que hay quienes, desde que nos han dicho, no, pues es que a mí, mis padres o mis abuelos, me inculcaron cierta forma de trabajar con mis hijos, y hoy me doy cuenta que no es así, que no debo hablarles así, porque, pues también se les apoya a los niños al manejo de sus emociones, al manejo de la frustración, a la tolerancia, a la empatía. Entonces, pues son muchas cosas las que se trabajan en el Instituto Municipal de Salud Mental. Leo, también el tema, te he escuchado mucho, de que ahora vas a enchular la ciudad. Sí. ¿En qué engloba este concepto? Bueno. Es una ciudad bonita, es una ciudad... Yo creo que tiene sus, verdad, a lo mejor, como todo en la vida, pero, a lo que me refiero es, le hemos destinado mucho recurso a lo que no se ve. Hemos perforado muchos pozos, 14 pozos, con lo de un pozo, se pueden hacer varios parques como este, imagínate. Canchas de fútbol y... Y muchas canchas de pasto sintético, que lucen más, velarias, que lucen más, que se ven más. Pues hemos trabajado mucho en la parte que no se ve, en los drenajes. Se han rehabilitado más de 100 drenajes, se ha invertido más de 80 millones de pesos en rehabilitaciones de drenajes. Con la ex-concesionaria, el último año no llegó ni a 10, hoy llevamos más de 100 y no hemos cumplido un año como mía. Esa es la dimensión, más de 28 mil fugas. Jamás con la concesionaria, la concesionaria traía un promedio de 43 fugas por día. Ahorita mía traía un promedio de más de 70, 80 fugas por día de reparación. De esas solves, con la ex-concesionaria, pues andaba como en 25, 30, pues mía debe andar en más de 40, fácilmente. Entonces, hemos trabajado mucho en lo que no se ve. Y ahora cuando decimos qué es lo que sigue, lo he dicho, que el próximo maratón empieza el 15 de octubre. ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora sí trabajar en lo que se ve. Trabajar en enchular Aguascalientes, en enchular la ciudad, en la estética urbana, trabajar en reparar muchas calles que hoy necesitan reparación, intensificar el tema del bacheo, pintar, no solamente trabajar en la nomenclatura, pintar también nuestras avenidas, los camillones, arreglar nuestros camillones, nuestros parques. Ese es el paso que sigue. Para este segundo maratón, ¿quiénes te van a acompañar? Pero ya nos decías hace 15 días. No, la mayoría. Sí, la mayoría, estamos haciendo un análisis de algunas áreas, pero bueno, la mayoría, esto es finalmente, claro, es una continuidad, pero tampoco significa que sea una continuidad de muertito. No, claro que no. Es una continuidad donde hay que seguir con más energía, con innovaciones, y ese es el paso que sigue. Seguramente, la gran mayoría me seguirán acompañando, pero bueno, ya saben que es una chamba de todos los días. ¿Cuáles áreas no? No, ya, ya. Ahorita estamos en esta rendición de cuentas, como les comentaba, el día de hoy estaremos aquí a las seis y media de la tarde, invitando a los vecinos, las vecinas, y en diferentes colonias, pero bueno, y una vez que termine y que concluya mi etapa de informe, entonces habrá que hacer un gran análisis. Ahora bien, Leo, este segundo maratón, este segundo maratón, segundo maratón, como tú mismo lo has mencionado, ¿te podrá conducir un tercero o un hipotético tercero? Mira, pues yo pienso que uno hace su chamba, uno tiene que hacer su chamba todos los días, todos los días, la verdad, fíjate que nunca me he distraído, ahorita pues menciono este pues porque ya está en la vuelta, en la esquina, ya estás elegido, pero fíjate que nunca me he distraído en el futuro, creo que eso es lo que me hace estar bien plantado en el presente y no perder el piso, porque ya cuando uno se empieza a concentrar en otras cosas, entonces empiezas a descuidar el presente, claro, sí, y el presente es fundamental, entonces, sí, yo la verdad no me gusta distraerme en el futuro, sí, o sea, sí hay que proyectar para el futuro, pero no, no me distraigo, estoy bien enfocado y voy a estar bien enfocado ahora a la segunda, a mi segundo maratón. Trabajo conjunto con la gobernadora, vemos que acompañan muchos eventos, trabajo conjunto con la gobernadora, desde luego, y no solamente de mi parte, hay una, hay un gran trabajo, una gran armonía con todos los presidentes y presidentas municipales, ayer se reunieron, ayer, tenemos una reunión normalmente mensual, tenemos una reunión mensual, donde vemos los temas de agenda del estado, donde vemos los temas de la gobernadora, oigan, ¿saben qué? Traigo este programa de vivienda, anótense, oigan, traigo este programa, a ver, para el agua, si ustedes ponen un peso, yo le pongo otro peso, entonces, pues hay ese trabajo coordinado, sí, hay ese trabajo coordinado sin distinción de colores, digo, en mi caso, pues sabemos que somos de un mismo equipo político, pero yo lo veo con los demás compañeras y compañeros alcaldes que no importa de qué partido sean, hay una coordinación, y esa misma coordinación, pues es la que nosotros estaremos empujando para que lo sea con la federación, porque finalmente, pues los procesos pasan, hay que darle vuelta a la página y ponerse a trabajar con la gente, porque los recursos no son de nosotros, finalmente son de la gente y nos debemos a la gente, yo creo que eso es algo que hay que tener muy presente. Muy bien, pues un mensaje final que les de la gente. No, pues un mensaje final, pues agradecerles por estos tres años de trabajo, gracias por habernos contratado y gracias por nuevamente ratificar su confianza y a quienes no ratificaron su confianza, pues espero que durante estos tres años que quedan, al menos si no me gano su confianza, pues que al menos se den cuenta que si soy una persona que me gusta trabajar, que no vengo a robarle a nadie, simple y sencillamente, que si decidí estar aquí, vengo a hacer la parte que me corresponde y vamos por un Aguascalientes más chulo, más bonito, por un Aguascalientes más verde, en reuso del agua, en movilidad, en semáforos inteligentes, ese es el paso que sigue. Leo, pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, María Luis. Gracias. Gracias. Gracias.